La salvación traída por Jesús Tras recordar que la salvación traída por Jesús es para cada uno de nosotros y que la vida de los resucitados será semejante a la de los ángeles, el obispo de Roma reafirmó este 6 de noviembre que si no existiera la referencia al paraíso y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría a una ética, a una filosofía de vida. Después de rezar la oración del ángelus durante el jubileo de los reclusos, el Papa Francisco hizo un llamado para que se mejoren las condiciones de vida en las prisiones de todo el mundo y para que en este año de la misericordia las autoridades civiles tengan actos de clemencia a favor de los presos que consideren idóneos para ello. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. A pocos días de distancia de la solemnidad de todos los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos, la liturgia de este domingo nos invita ahora a reflexionar sobre el misterio de la resurrección de los muertos. El Evangelio presenta a Jesús confrontándose con algunos saduceos que no creían en la resurrección y concebían la relación con Dios solo en la dimensión de la vida terrenal. Y por tanto, para poner en ridículo la resurrección y en dificultad a Jesús, le presentan un caso paradójico y absurdo. Una mujer que ha tenido siete maridos, todos hermanos entre sí, los cuales uno tras otro han muertos. Y entonces viene la pregunta maliciosa dirigida a Jesús. Aquella mujer en la resurrección, ¿de quién será esposa? Jesús no cae en la trampa y reafirma la verdad de la resurrección, explicando que la existencia después de la muerte será distinta de aquella en la tierra. Él hace comprender a sus interlocutores que no es posible aplicar las categorías de este mundo a la la realidad que va más allá y que es más grande de lo que vemos en esta vida. Dice, de hecho, los hijos de este mundo tienen mujeres y esposos, pero los que son juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de los muertes no tendrán mujer ni marido. Con estas palabras, Jesús trata de explicar que en este mundo vivimos de realidades provisorias que terminan. En cambio, en el más allá, después de la resurrección, no tendremos más la muerte como horizonte y viviremos todo, también las relaciones humanas en la dimensión de Dios de manera transfigurada. También el matrimonio, signo e instrumento del amor de Dios en este mundo, resplandecerá transformado en plena luz en la comunión gloriosa de los santos en el paraíso. Los hijos del cielo y de la resurrección no son unos pocos privilegiados, sino que son todos los hombres y todas las mujeres, porque la salvación traída por Jesús es para cada uno de nosotros. Y la vida de los resucitados será semejante a la de los ángeles, esto es, toda inmersa en la luz de Dios, toda dedicada a su alabanza, en una eternidad plena de alegría y paz. Pero atención, la resurrección no sólo es el hecho de resurgir después de la muerte, sino que es un nuevo tipo de vida que ya experimentamos en el hoy. Es la victoria sobre la nada que ya podemos pregustar. La resurrección es el fundamento de la fe y la esperanza cristiana. Si no existiera la referencia al paraíso y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría a una ética, a una filosofía de vida. En cambio, el mensaje de la fe cristiana viene del cielo, es revelado por Dios y va más allá de este mundo. Creer en la resurrección es esencial, a fin de que cada acto nuestro de amor cristiano no sea efímero y con finalidad en sí mismo, sino se convierta en una semilla destinada a abrirse en el jardín de Dios y producir frutos de vida eterna. La Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, nos confirme en la esperanza de la resurrección y nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra de su Hijo sembrada en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, en ocasión del jubileo de los reclusos de hoy, quiero hacer un llamado a favor de la mejora de las condiciones de vida en las prisiones de todo el mundo. A fin de que sea respetada plenamente la dignidad humana de los detenidos. Además, deseo reiterar la importancia de reflexionar sobre la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva, sino abierta a la esperanza y a la perspectiva de reinsertar al encarcelado en la sociedad. De modo especial, someto a la consideración de las convenientes autoridades civiles de cada país, la posibilidad de hacer en este año santo de la misericordia un acto de clemencia a favor de los presos que se consideren idóneos para que se beneficien de tal disposición. Gracias. 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 Gracias.